muy buenas amantes de animation hoy les traigo los estrenos hidrógenos agosto 2022 con hidrógenos me refiero a los animes sagrados como ya sabrán las fechas de estreno nombradas en este vídeo son de sus salidas en japón además las fechas no son del todo correctas ya que si los estudios japoneses quieren pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos sin nada más que decir empecemos seica yuakuin koutoubou koninsao oji san capítulo 3 y 4 continuamos con la suerte de vida de nuestro anciano amigo que después de comerse a dos waifus llamadas tomoe y mio que tan más buenas que el pan con chicharrón las llevará ambas en su tercer episodio a una tienda de trajes de baño a lo que luego se viene el chiquitingo masivo con las dos en el último relato que es el cuarto nos muestran a una waifu rubia con mucha pero mucha carne llamada luisa que pertenece al consejo estudiantil a ella no le gusta que contraten a tipos para complacer a nuestras protas así que hace una apuesta en la que se debe pachamanquear a nuestro héroe y el que acabe primero pierde si luisa gana ella le contará al mundo lo que hacen en su academia pero la waifu termina perdiendo tal parece que la rubia tiene ciertos deseos ocultos hacia los sotosan será dirigido por el gran ken raica producido por el conejo bunny walker animado por el mejor estudio de animación t-rex y ambos episodios estrenarán el 5 de agosto puku a chisan y mano shimode capítulo 1 aquí nos sumergiremos en la solitaria y aburrida vida de un tipo común este se confesó a su compañera de trabajo pero terminó siendo rechazado con mis sentimientos yo no sé por qué no tengo suerte al amor dejen su efe en el chat por este soldado caído pero un día se vuelve el sirviente de una loli su cubos hidrógeno ilegal la waifu llamada tiffany es una su cubo de clase alta esto le da el poder de dar órdenes a demonios inferiores a ella la su cubo sólo le hace mamelucos a sus víctimas pero nuestra prota descubre una manera más efectiva de conseguir chele para alimentarse así es hablamos del chiquitingo así comienza las suculentas aventuras de nuestros héroes a todo esto tiffany descubre que los humanos no son como ella pensaba y se ven cariñando poco a poco de nuestro prota la dirección estará a cargo por otro grande natsumi kinomoto será producido por mary jane animado por otro estudiazo new generation y esperamos su estreno también para el 5 de agosto otome waboku no koshiteru capítulo 2 que delicia de hidrógeno con trapos porque compito es más rico nuestro héroe que fue recogido por un empresario mundial se tuvo que vestir como una waifu y asistir a una escuela de chicas para así cuidar a la hija de su jefe después de vivir un tiempo tranquilos otra waifu descubre la identidad de nuestro saiko no jiro ella le dice al prota que si no quiere que cuente su secreto tendrá que hacerle algunos favores de tanto salir con la waifu ambos van creando una bonita relación el director encargado será fumio y tou será producido por shoten animado por blue bread y su estreno está programado para el 26 de marzo se acuse y bioto o capítulo 3 uff posiblemente uno de los mejores hidrógenos del año como ya sabrán nuestro héroe tiene una enfermedad en la cual debe ajusticiar el ganso cada cierto tiempo si no lo hace se va a un isekai para empeorar las cosas tiene ambos brazos rotos la protagonista de este tercer episodio es otra enfermera rubia que es la más traviesa de todas llamada yamaguchi como ya sabemos todas las enfermeras son unas vándalas la waifu encuentra los juguetes suculentos de nuestro saiko no jiro el cual usa el prota para sacarle filo al sable la waifu lo ayudará usando los juguetitos podrá nuestro héroe salir del hospital o terminará morido a causa de snus nus el director será hideki araki será producido por la piña pin pineapple animado por seven y esperamos su estreno para el 26 de agosto y sumemos su menos el china hubo yodo capítulo 1 después de casi tres años collaboration wars vuelve esta historia les gustará a los amantes de los animalitos el propietario de unas aguas termales encuentra un zorrito atrapado en una trampa este la salva y la cuida hasta que se recupere el agradecimiento del animalito era tan grande que camisama la vuelve humana bueno casi humana ahora podrá devolverle el favor al hombre que la salvó pero al encontrarlo el anciano ya está a punto de irse a un isekai y enfrentarse al rey demonio el último deseo del hombre era que cuiden de su local la waifu se lo promete y ahora ella es la actual dueña de las aguas termales como no sabe nada del negocio revisando en las cosas del abuelo encuentra una revista sagrada de aguas termales así que usando eso como referencia atrae gente al local el rumor empieza a correr que una waifu vestida de zorro que hace masajes con final feliz será dirigido por la mente maestra de rius sumatano quien también dirigió euporia y eroge la animación estará a cargo de una de las animadoras más queridas por los fans collaboration wars esperamos con muchas ansias su estreno para el 26 de agosto su ganai capítulo 2 continuamos con esta historia de vendetta unos tipos millonarios se comieron a la hermana del prota este es contactado por una waifu muy misteriosa ella le cuenta lo que realmente le pasó a su hermana juntos arman un plan donde nuestro héroe se comerá a las hijas de los tipos que profanaron a su onesan nuestro héroe se vuelve un maestro ahora trabaja en la escuela de sus víctimas este convence a todas para que vayan a un lugar separado y nuestro héroe les podrá enseñar mejor y que bien les enseñó la primera en sufrir la furia de nuestro saikono giro fue la peli azul ahora le toca a la que tiene peinado de honguito será animado por opetit y su estreno está programado para el 26 de agosto héroe shise yunbi show woko doba takumi ni hametai houdai capítulo 4 like por ese trabalenguas seguimos con las aventuras de nuestro doctor favorito que le revisa la papaya a las waifus pero ya sabemos que no sólo hace eso sino que también se pachamanquea a sus clientes ahora tendremos a otra nueva protagonista como siempre el prota la revisa y le dice que no tiene nada como ya es muy tarde y no queda nadie en el lugar la waifu está muy eléctrica así que dan rienda suelta a la pasión será animado también por poropetit y su estreno también será el 26 de agosto quizá q versión reiwa capítulo 1 se supone que es hidrógeno si va a estrenar hace meses pero como ya mencioné al inicio si los japoneses quieren pueden estrenarla cuando ellos les dé su regalada gana así que no me culpen yo sólo informó supongo que muchos conocen al prota de esta historia es uno de los mejores y con el que muchos crecimos nuestro héroe busca cualquier manera de comerse a las waifus a lo que siempre termina saliéndose con la suya veremos cómo continúa la historia de este grande será producido por la piña pin pineapple animado por seven y su estreno será el 26 de agosto abandon hiakunuki shinaito del arena y fushigina kiyoshitsu capítulo 2 otro like por ese trabalenguas este hidrógeno también debió estrenarse hace tiempo pero también lo cambiaron aquí nos muestran a una pequeña entidad que teletransportó a nuestros héroes a su realidad esa cosa volvió a uno un director de películas sagradas y los actores son sus demás compañeros con el poder que recibió el director hará cosas muy suculentas con sus compañeras se supone que este proyecto iba a tener un poco de bondaje y trapitos y muchas cosas más esperemos ver eso en este episodio será producido por mary jane animado por rabbit gate y su estreno está programado para el 26 de agosto bueno chicos llegamos al final de este vídeo purificador si les gustó regalenme un rico like y dejen un comentario para que youtube nos trate bonito también suscríbanse y denle a la campanita así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas quiero mandar un saludo a los miembros del canal muchísimas gracias por apoyar al canal y también muchas gracias a todos por ver el vídeo yo soy vino y sin nada más que comentar adiós